¡Eh! ¡Puntos enfermos! ¡Me va a castigar el obispo! ¡Por rotos, cabrón! ¡Por rotos! ¡Enfermos, cabrón! ¡Lo tuyo es el travestito, cabrón! ¡Lo tuyo es el travestito, cabrón! ¡Es broma! ¡Es broma! El detrás de cámaras del show del Alba España, el detrás de escenario, el backstage, performance. ¡Déme a Paco! ¡Déme a Paco! ¡Yo ayudo a fajarlo! ¡Yo ayudo a fajarlo! ¡Oye! 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 ¡No cierra! ¡No cierra, engordó! Voy a estar hermoso. Son las vacaciones en Argentina. ¡Ay, güey, mi huevo! ¡Esperate, cabrón! ¡No me le... ¡Muévanse! ¡Pierdo timing! ¡Es comedia! ¡Es comedia! ¡Dame el micrófono! ¡Ya está, abuelo! ¡Los amo!